El parón en los tiempos de cólera Yo paré con Cuba hace muchos años Paré hace mucho tiempo Cuando decidí desenmascarar la mentira de un régimen opresor Paré de enviar mensajes de sumisión Y paré de respetarlos De obedecerle De hincar mis rodillas ante su grosero altar de cobardía Yo paré de seguirle el juego De jugar con sus reyes Pero también paré el día en el que fui culpable y víctima a la vez Hay que dejar de ser condescendientes con Cuba y sus cubanos Hay que parar las blandas manos La lástima y el eterno amparo Hay que parar, sí, tenemos que hacerlo Pero no es solo parar las recargas Tampoco parar las remesas Ni mucho menos parar los viajes Hay que parar de esconderse Hay que pararse firme Y por todo el amor del mundo Devolverles el amor propio Porque somos la fuerza que los comunistas creían habían conquistado Para demostrar que tenemos el poder El parón va El parón va El parón va Es más El parón va Saben que El parón va El parón va El parón Va El parón va Lo siento madre Para dos segundos Floливо Para dos segundos de video Para dos segundos de video Para dos segundos de video Mira lo que he formado madre Pero si ya saben cómo me pongo madre Para que me invitan madre ¡Un parón va! ¡El parón va! ¡El cambio! ¡Es ya! ¡Suscríbete al canal!